qué tal muy buenos días ya se murió mi pajarito se acuerdan del vídeo donde estaba así no pero ya no ya no arranca ya no arranca si lo trato de arrancar nada más vean se mueve poco a poquito pero ya no ya no hace sus vueltas no entonces adiós vamos a esperar al buen ventilador del bienestar a ver si llega en algún momento es que si todo se descompone con el tiempo pero bueno eso no es la cosa vamos a comer y tenemos aquí huevos este me pasé un poquito de de pimienta pero me gusta la pimienta yo puse sal pimienta y lo pongo aquí este como sándwiches que se me acabaron las tortillas allá todavía comí todo eso con tortillas y lo que meto encima vamos a ver catsup 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 igual se me acabaron los chiles ayer si lo puse con chile obviamente este y bueno pues vamos a bueno lo voy a poner un poquito así qué rico qué rico y pues sí con eso empezamos esa semana feliz inicio de semana cuídense mucho amigos este y bueno pronto subo más vídeos es que no han llegado del internet todavía no hay internet en esa colonia y aunque lo quieren instalar no no pueden porque no hay señal sale eso es todo luego nos vemos cuídense mucho saludos y feliz semana nada